¿Qué es Costa Rica? La esperanza de nuestro país Yo les pido con respeto su voto Acepté levantar un partido que estaba en crisis Pudo hacerme cargo de un gobierno y sacar a este país de la crisis Gobernaré con temor a Dios Pediré su guía Y procuraré no hacer nada que lo ofenda Defenderé la libertad de todos Y la solidaridad para los que más lo necesitan Si usted piensa que soy el mejor candidato Apóyeme con su voto Para presidente y para diputados No vote por temor Vote por conciencia Este 2 de febrero En la urna electoral Usted estará solo Con su corazón Ante su conciencia Y ante Dios Por favor medite su voto Le pido Que en ese momento No se deje guiar por las influencias Ni por las encuestas Ni por las campañas Guíese por lo que dedica su corazón ¡Gracias! 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 Gracias.